Bueno, siempre había trabajado, ya les cuento, desde que empecé con mandarinas, con frutas, con albercas, con frijoles, siempre, para enseñar álgebra, para que entiendan lo literal, lo hacía con frijoles, sabas, garbanzos, etc. Siempre tuve ese encuentro. Empecé, inclusive, a recorrer a cadenas, pero ahí lo mismo de cadenas. Entonces, a poner en práctica a un equipo, lo que se nos venía a la mente, porque ahí no había que negociarse, no había nada. Ahora hubiera visto lo que hay ahora. ¿Qué hacemos? Bueno, cada uno iba por tanto. Y lo hacemos, lo hacemos y empezamos el año 85. ¿Con qué empezamos? Antes las botellas de gaseosa, venían como una bola, una semiesfera, que cuando desaparecieron yo quería ayudar. De allí empezamos a cortar. Miren ustedes, para armar que esperamos. Luego, bueno, contarles toda la historia larga. La promoción 91, ya era otra. Excelente, poco a poco. Pero no quedó solo en esto. Nuestra primera feria de matemáticas es el 87. En el 89 empezamos con olimpiadas matemáticas. Y luego teníamos el esquillo de campo. Rural, rural y global. Todo se nos venía. ¿Saben que Dios nos ilumina? Eso es lo que se llama la intuición. Que la intuición para mí es la iluminación de Dios. Y el otro día leía. Hazle caso a tu intuición que el universo día a día. Miren qué maravilla. Ya, ¿cómo se nos ocurre? Pues todas esas ocurrencias están enmarcadas dentro de lo que la neurociencia propone de cómo se le propone. Hoy íbamos a un alumno. Para hallar el área de la superficie estérica, el área de la esfera. Un alumno me lo trajo. Ella se aportaba. Se equipó en laboratoria matemática. Con todo con el apoyo de los padres de mamá. Al comienzo se fueron a quejarse. El miedo de los padres de mamá. Estaban amargos porque los chicos estaban perdiendo su tiempo. La madre les dijo, como él lo asume, se da cuenta. Si ustedes no están de acuerdo, son libres. Llevan o se quedan. Y después nuestros grandes colaboradores han sido los padres de mamá. Si la madre no hubiera estado de acuerdo, me mandaba a mí a tomar el equipo. Por eso yo soy así. Si el director, no, o la directora, promotores, no apoyan nunca. Nunca. Es mi experiencia a grandes rasgos. Y nacieron las ingenierías de minas, de todo hasta electrónica. Tenemos un grupo grande de ingenierías electrónicas. Ahí no había me encantado. Hasta la electrónica. No se imagina. Ministra de Salud. ¿Hace una clase de recuerdo? ¿Sobre qué clín que hace? Sobre matemática. Nos dieron todas las clases de recuerdo matemática. Este año me dio una pena horrible porque estaba en la cama y no pude irme a hacer la clase de recuerdo. Ya llevándonos de mi casa. Se lo puso. ¿Qué más quieren? ¿A cuáles? Bueno, de esa forma éramos cuatro equipos. Viene la reforma pero comienza con matemática. Ya les estoy quitando tiempo. Pero concienticen a sus autores. Si no, no va a haber nada. Ojalá organizar a Hans educa un encuentro con directores. Ya hemos hecho una conferencia de ayer con el corredor. ¿Es sobra? ¿No voto? No. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué te dice tu cerebro qué harás? Ajá. Ajá. Superpongo sobre el mayor. ¿Y qué me resulta? A ver. Ahí viene el pataleo. No importa hasta que lo logres. Yo no te voy a decir cómo. ¿Por qué no hice? Ya. Ya. Ya está. ¿Qué estás pensando? ¿Estás conectando, creciendo tu cerebro? Ajá. ¿Y qué obtienes? Otro triángulo equivalente, igual lo que quieran usar, con la misma base y la misma altura. Entonces, ¿cómo hallarías el área de este? Base por altura entre dos. ¿Por qué? Porque al superponerlo obtengo otro triángulo igual. Ah, miren qué fácil. Esa es la fórmula. Base por altura entre dos. Base por altura entre dos. Ah. ¿Quieres bajar? Ah, es cosa. Ah, es cosa. Muy bien. Y a mí me encantaría a ver si tiene la pizarra. Lo vamos a borrar. Ahí está mi correo, amigas. Y a mí mi celular. Sí, también tengo un médico, pero yo tengo el teléfono. Estoy antipapelada. Un teléfono. Y si supiera lo que me costó conseguir este teléfono, otro día en la escuela. Sí, sí, sí. Ah, eso sí, amigas. A ver si ellos hayan... Es la telefónica. No hay un guante de cámara, amigas. Diez años nos costó tener el teléfono y el teléfono se inscribió hasta que nos pusieron. En cambio, ahora todos los días veníamos para poner el teléfono. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, profesora. Ya, salió profesora. Bueno. Ya lo salió. Listo. Ya lo hicieron. Ya. Es la base del rectángulo. Y la diagonal menor es la altura. Ya. Y al sobreponerlo sale sobre dos. Nos ha salido dos. ¿Qué decimos? Entre dos. Vendría... A ver, ¿quién quiere hacer en la pizarra? Por favor. Por eso les digo, ahí también se lo vamos. Ya vamos a la parte... La parte dejo en los que están multiplicando pasa disminuido. ¿Por que esto me diría ese? Más igual que yo no. ¿Cómo me va a... Si están multiplicando, ¿cómo? Si me dejan. Pues, a ver, si me dejan. Digo, lo que les digo, ¿no? ¿Es lo que les digo, verdad? Es lo así, no, yo no hago una tarjetita y tontería. Está multiplicando. Pasa disminuido. Ya, dije esto en el parque. ¿Cuando? Con la valencia de disminuido. Ah, ¡ah, es nueva! Ah, y ahora sí voy a hacer mis tareas. Así no, porque se lo plantearon. Ya, ahí está, ahí está. Esa es la parte ya literal, ¿correcto? Ya, ya está, ya está, listo. ¿Ven cómo tengo que plantarle mi memoria? Por favor. ¿Y por qué, profe, cuando pregunta? ¿Saben qué los chicos dicen que lo tienen grabado? El ser humano, hombre y mujer, grabado así, en su mente, en su cuerpo, en la última célula. Cuando el profesor o la profesora te pregunte por lo que ves, tú no tienes que decir lo que ves, sino lo que él o ella quiere que ve. Pobre chico, porque si dice lo que él ve, ¿qué le va a pasar? Ojalá. Tiene que responder a lo que el libro la profesora le dice. Lo que dice sobre el libro de neurociencia, neurociencia. Cuando lo olvides, el profesor o la profesora te pregunta por lo que ves, tú no tienes que decir lo que ves. Sino lo que él o ella quiere que no hace. ¿Saben lo que dice el libro del Emilio? Le hablo, por favor. El Emilio de razón. ¿El qué? El Emilio de razón. El Emilio de razón. El Emilio de razón. ¿Saben lo que dice? Si tú, maestro, maestro, logras sustituir la razón por la autoridad, porque es el área del robo, siempre que yo digo, pues, también. Es la, logras sustituir su razón por la autoridad, él no razonará jamás. Solo será el volcón de los demás, de las que me reír. Y eso nos revela. ¿Por qué hemos sustituido su pensamiento, su razón? Yo digo, pues, ya acabó. O el libro dice así. Pero en ningún libro yo encuentro que Dios porque. Algunos no son como cuadritos. Pero si no hay manipulación, no hay máquinas. Y si no hay máquinas, no se comprende. Y si no se comprende, no se aprende. ¿Por qué? Anote si quieren esta frase. Y lo van a encontrar si quieren en el rocimiento. El alimento del cerebro es el aprendizaje. El alimento del cerebro es el aprendizaje. Cerebro que no aprende. O aprende mal. Cerebro que no aprende. O aprende mal. Está condenado a perecer. Lo protege a quien lo protege. Ya les digo. A mí me da una pena los benditos de su madre. Ellos no. Pobrecitos. Porque lamentablemente tuvieron una pésima educación. Pero más o menos me dan su señal. No solo por el abandono de los padres. La vergüenza. Por Dios. Si tenemos ante nuestra gente razón. Yo hago esto. ¿A qué me puede pasar? Pobrecitos. Mi ambición de la bendita plata. Si uno cuando se muere se fuera a llevar la plata. Se muere. Uno se muere y se lleva. No. Entonces. ¿Por qué? Por favor. Tenemos pero educación. Esa es la. Acuérdese que la base. Es la misma del restante. Y la tuya también es la misma. Demuestra. Demuestra. Nada de la piscina. Ni de reta. No hay señal matemáticas. Aquí puede ser también. Dice que estamos. Sí. Pero ahora. Lo siguiente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los. ¿Qué hago? Los. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Argumente. Corta en su papel. Arcoíris. Igualito. Lo pego. Lo superpongo. Para ese papel informadito. Para ese papel informadito. Para ese. Todavía tú. Unas de encontrar. Tienes que buscar. Hasta que encuentres. No. Este no es. Ni esto. No. No. Tienes que buscar. Tienes que formar un rectángulo. Tienes que probar. Ah. O sea. O sea. O los. Claro. Este es el mayor. Ya. No. Forma. O busca otros que formen su rectángulo. Ya. Ya. O la pirámide. Entonces. Ahora. Ya manipularon. ¿Verdad? Viveciaron. Al medio medio. La. Viveciación. Porque tampoco hay dónde. Y luego ya. Al manipular. Ahora viene la construcción. ¿Cómo harían la construcción? Para que los alumnos no van a aprender Porque yo hice la clase Es que se acaban sus problemas Y no van a aprender Nadie aprende por lo poco que hace Tiene que hacer No sin basta Les voy a dar uno por mes De ahí para todos Corte su rectángulo No grandotes Primero el rectángulo Fíjense Hay una ponchada Ay, por favor No quiere que me vaya Y tenemos que hacer Tiene que ir Projada Uno por mesa Y si no por ahí comparte Por mesa Aquí, aquí, aquí Uno por mesa Acá, esto es clave Bien puesto ¿Qué quiere mover? Más rápido Tiene que ser rápido Hay un cilindro La regeneración de los cuerpos De revolución Acá tiene todo Esta que nadie Tiene los techos Ya están arruinando Y nadie lo ve Se ocupa a los profesores Que nos enseñamos a mirar ¿Qué es? Gíralo Gíralo Hay que la parábola Venga Sin esta ¿Ustedes creen que estaría Con su celular en la mano? El mundo es uno Gracias a quién La parábola Y si, dale paso Viviéramos la parábola Jesús hablaba en parábolas El mundo sería otro ¿Qué significa que Jesús Hablaba en parábolas? Parábola Pero vayan a preguntar Si, yo digo Que no vivimos el evangelio Porque no sabemos Cómo funciona Como no sabemos ¿Se dan cuenta Que todo es matemática? Tiene que abrir Ya, ya no se vio Porque no No vamos a terminar Luego Que yo Ya he aprendido Esto Los poliestructuras Estas son estructuras Entonces he traído Lo que podía entrar En mi cajita Hay un montón De material Y te la pirámide Con sus elementos Y el alumno Dice Es una maravilla De creatividad Lo grande Y el material Desarrolla muchísimo La creatividad ¿Por qué no creamos nada? Uno vino de acá pues ¿De qué sirve Toda la memoria Y repetición? Para arruinarnos La vida A ver En sus manos Está cambiando La educación Unamos Unas usted Que son Yo como les digo Ya me falta poco Lo que Dios quiera No, es que es la verdad Yo no tengo miedo A la muerte A los sufrimientos Te pido a Dios Que puedo En la próxima Lo vemos Para darle Al chico Le hablamos De la red Que se ve La red Divina La traje Ya Bueno Ni esto Nada Me preguntó Planos paralelos Es para demostrar Las porciones De planos Todo lo de planos Determinación Del plano Pero primero Se evidencia El plano Este ya es material Estructural Allí Ajá A ver Pásame Volumen De los De los Polietos Y tenemos No he traído Volumen Hasta el volumen De la esfera Así como Un círculo Manual Volumen De la esfera Dos Estos dos temas Para secundar A los niños De primaria Que le Acá Dicen La diagonal Del paralel Esto especialmente Para que el chico Tenga la idea De uso Y por qué La idea De uso Oye Los usos Horarios De dónde Nace la hora Es que La matemática Me sirve Para conocer Analizar Y transformar Y créanme Amigas En matemática ¿Cómo están De pie Ustedes ahí? ¿Cómo se han parado? Verticalmente Al piso Si Párense Oblícuos Vamos a ver Qué les pasa Bueno Ya les hablé Los poliedros Regulares ¿Están? Bonitos Espero que dentro De poco Lo hagan En este Mártel Porque ya No hay El alá Este Está desapareciendo El mercado Pero ahí están Todos los poliedros Regulares Y eso Nadie me pregunta Pero previa Tengo que repetir Tengo que dictarle Colegas Ustedes Difundan Dictar Es pecado Sin perdón Dictar Matemática Es Digo De verdad En nombre de Dios Pecado Sin perdón Si el alumno Lo fue Constituto Él lo puede Descubrir Y ahí que me gustaría Silvia Que me pongas Lo último Con eso Vamos a terminar ¿Ya? Bueno De verdad Que me han llenado De vida Porque Porque aguanto Cinco horas Gracias Les agradezco De verdad Hay mucho Mucho Que hacer Ni hablar Fracciones Decimales Porcentaje Que los Trabajan Cerrados Puede ser En secundario Un solo tema Si el alumno 0,5 50% O un medio De lo mismo Eso es porque No enseñan Dos meses Por eso No alcanza Tiempo Dos meses Según el texto Presidio O otro En este No hay problema Todo Síguelo Silvia Por favor ¿Ya? Y el próximo Taller Sería Cuerpos Todo lo que es Cuerpos De homenaje Todito Es pastaria Señor Puesto lo traje Para ver Que opinas Que es lindo ¿Todo el que ¿Cuándo va a ser? Y a Dios Es el grande Acá Sube los Sube los Sube los Sube los Eso Para ver Este Puntes Y cambia Saca 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 Ahí Saca Saca Ahí Ahí está Conclusión Léame Si quieren Ahí está Gracias ¿Qué hago por favor? ¿Qué dice? ¿No salta? Nada Debería aprender El alumno Y estudiar Sin comprender Sin saber Por qué Por favor También Tenemos que Aprender Mecánico Memorístico Repetitivo Con un aprendizaje Centrado en ¿Qué? En la construcción De los conocimientos Matemáticos Por el propio estudiante ¿Correcto? ¿Mediante qué? El descubrimiento Que anécute Es ahora ¿Qué más? A través De la investigación Siguiendo el proceso Ahí le voy a añadir Con esto Conseguiremos El desarrollo Integrar El cerebro ¿Qué más? Oye ¿Qué más? Juan ¿Qué más? Gracias por ver el video.